gente cómo les va bienvenido a otro vídeo en el canal miren los que les traje g305k de alicos legends señores el hermoso g305 pero mejorado notablemente bueno porque porque le dieron una lindura de colores espectacular uno de los mouse gaming inalámbricos mejores del mundo elegidos por ahí hay un vídeo en gentile que cuenta por qué lo prefieren bueno yo por sensor por duración de batería no tanto por peso que lo vamos a desarrollar ahora durante el vídeo más o menos concuerdo con lo que dice nadie la verdad que me parece que lo hizo perfecto el review así que genial pero si uno de los mejores mouse que se pueden comprar en forma inalámbrica y ahora con una personalización increíble de 305k de alicos legend señores miren qué bonito packaging es espectacular este hermoso mouse ya levante prudentemente para poder abrir los señores y éste lo vamos acá porque tengo muchas muchas ganas de verlo me parece que puede ser muy bonito a gente miren esto se saca todo completo así completo completo y ya no queda más nada y la calco a ver qué hay no un manualcito está medio pegoteado hoy ahora sí señores nada más por ahí correcto manualcito el mouse ya lo saqué acá trae la pilita espectacular y obviamente nos provee a ver sale para allá mejor si el cable y señores calco por ahí y un manualcito perfecto y el cable muy muy bonito vamos a retirar la cinta para poder este cargar nuestro hermoso mouse miren qué bonito señores a no 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 señores perdón este no se carga si esa pila que estoy diciendo leonardo esto saben para qué es para poner el sensor bastante cerquita está espectacular muy bonito me lo trajo el 604 que yo tengo también me lo trajo bueno mal el ojo evoca ser siempre cables en redondo nos mandas el cable así esto cuando lo saquemos hace un un desastre bueno la cosa que como les decía esperen que sacó el mouse el sensor lo tiene a ver porque esto donde lo guarda a ver o no está el sensor donde lo trajo el sensor a no lo debe tener en el compartimiento de la tapa que es este a ver ahí está se saca para atrás porque las mías del logitech se levanta tiene un imán citó acá tenemos el compartimiento señores que es bueno ergonómicamente hay que tener un poquito de uñas a estas señores y bueno todo lo que les contaba es esto ustedes lo ponen acá en el cablecito esto lo dejan pegadito ahí al lado del monitor que se yo que está todo tan tan este nuevo que no no entra no estaba bien está perfecto pero está no he visto ahora no impresionante que no entré está bueno y vos jugás así bastante pegadito y te ayuda una banda ahí estamos gente bueno el mouse la verdad que es hiper liviano está buenísimo y lleva una pila hoy el logitech ha optimizado muchísimo los 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 mouse yo les decía recién ven yo tengo el 604 el mío se levanta acá si es con imán tiene unos imán citos por ahí y lleva la pila por ahí también lleva el sensor y esto se pone así está buenísimo este es bastante más pesado pero la pila le dura tanto que asusta bien yo lo uso para poner res que allá cuando grabo y montones de cosas más bueno así que genial señores vamos a sacar el sensor lo vamos a dejar todo ahí pues no quiero que se pierda nada y vamos les voy a cerrar el mouse para que ustedes lo vean cerradito bueno acá todo entra con con saliva señores ya está muy bonito sacamos todo el packaging de lado cables etcétera etcétera porque ya esto no lo necesitamos más y nos vamos a centrar en este hermoso mouse y le voy a tirar un poquito de zoom a la cámara para que lo tengan más de cerquita les gusta así ahí lo ven en todo el suplendor mientras les cuento un poco la data que la tengo acá al lado gente como les dije g305 kda light speed league of legend les cuento que vamos a ir con el tema de la de la pila nos dice que dura hasta 250 horas con esa doble a ligero y de forma clásica no tan ligero la forma si es clásica de los mouse de logitech de los más cómodos la verdad que son comodísimos espectaculares y no tan ligero porque porque bueno ya con la pileta y todo anda cerca de los 100 gramos que ahora se los voy a contar gente resolución de esta de este bichito de 200 a 12.000 dpi si señores monstruoso sin suavizado sin aceleración sin filtros aceleración 40g velocidad 400 ips bueno gente de respuesta un milisegundo para este hermoso bichazo tecnología light speed como les conté hoy y les cuento que tiene un microprocesador 32 bit a rm bueno los vamos a ver un poquito por abajo mientras les cuento que bueno ahí lo pueden aprender espectacular miren qué belleza ahí lo tiene y tiene esos cuatro pies de ptfe que son derivados del plástico anti inflexión muy muy bonitos les cuento que el recorrido de estos esquíes de 250 kilómetros y señores se pueden ir en mouse mar de plata buenos aires sin ningún problema bueno gente tiene memoria integrada de un perfil también les cuento que tiene un sistema mecánico de tensor para los para los switches muy muy buenos bueno qué más les puedo contar garantía de dos años gente y nada un hermoso mouse les voy a decir las especificaciones físicas ya no lo juego más 116 con 6 por 62 con 15 por 38.2 y el peso señores 99 gramos que ahí es donde está alto bueno les cuento que este mouse es una belleza muy muy buen sensor muy equilibrado con el tema de consumo es de una forma muy clásicas le falta alivianarlo un poco me parecería que a mí con uno está bien tiene pilas pero con con unos ver cuántos gramos menos que contenga este mouse estamos hablando uno de los mejores mouse del mercado en forma inalámbrica que no se no van a notar ustedes nunca que tienen un mouse inalámbrico hay un muy buen vídeo que hizo en el gentile sobre mouse sobre para este 2022 y este está entre los elegidos y tiene razón porque tiene muy buenos sensores muy buen switch gasta muy poco lo único achacable y este encima con este diseño hermoso que tiene lo único achacable que tiene que es todavía está un poquitín alto de peso yo le bajaría un poquito le bajaría por aunque sea intentar sacarle 20 gramos a este hermoso bichito pero no lo haría batería me gusta que siga con pila también es lo vi muy interesante ahí en el canal que usan este la verdad que en el gentil en el canal se aprende un montón usan los jugadores usan muchos un adaptador para poner una pila más chica para que pese menos así que miren que que de cosas que encuentran todo bueno señores hoy el 305 como les cuento con este un hermoso diseño más bonito que de costumbre mismos sensores mismos switches muy buena durabilidad lo único que me encantaría es que baje un poco de peso pero estamos ante uno de los mejores mouse del mercado así que señores nada esto es una preciosura este hermoso g 305 light speed kda league of legends bueno señores ahí lo tengo con el capó levantado ella le puse una pila y les cuento que bueno este era para adelante me confundo con el mío le cuento que a ver si ya tenemos lo tenemos en activo y nos dice y ahí lo aprendemos a estas señores modo a modo rendimiento vamos a ver que nos deja poner hasta 3200 dpi y acuérdense que hasta 12.000 dpi por ahí bueno espectacular tiene nos borcaba la luz exactamente igual que el 604 mío la indica y todo cuando me estoy quedando sin batería todo pone la lucecita naranja todo una belleza gente acá tenemos la velocidad de respuesta en milisegundos todo lo que pueden asignar por supuesto le pueden asignar a los botones tecla preajuste muestras etcétera etcétera para este hermoso este mouse y to la verdad que muy lindo señores reacciona que da miedo me encanta el scroll me encanta todo es este la verdad que un muy lindo mouse y con la pileta queda con cierto peso pero la verdad que los switches todo es maravilloso señores otro producto hermoso de logitech que bueno yo he probado ya unos cuantos y la verdad que son los sensores buenísimos como les dije hoy en el vídeo sensores switches todo muy muy bien se siente hermoso y es hermoso lástima que bueno que tenga esa estrita de peso pero bueno gente este acuérdense en que por supuesto es compatible con el con jihad ahí nos muestra donde nos muestra el nivel de batería a mí me lo muestra el otro a ver si dice algo acá podemos asignar la firma está actualizado perfecto no me muestra a ver si me lo muestra de afuera es bueno lo muestra con dibujo me parecía que el 604 mío me ponía porcentaje a ver voy a aprender el 604 a ver qué me dice no pensé que me lo mostraba con porcentaje no tampoco así que señores bueno igual desde acá recuerden que puede ver la batería y les prende una lucecita y chiquitita cuando se están quedando sin sin la pilita yo uso pilas recargables las recargan y se acabó bueno señores no le doy más vuelta excelente mouse con un diseño hermoso para gaming y nuestra niña nunca y cable Gracias por ver el video Gracias por ver el review El unboxing y nada Y las tomas épicas de esto que era lo mejor Gente, en el muro de este canal Tenemos el enlace a Paypalme por si quieren colaborar con nosotros Y a los que lo hacen, muchas gracias El enlace a SumoST Segundo canal, fragmentos cortos a Discord Instagram, Facebook, TikTok y todas las redes sociales Muchas gracias por todo Chau Subtitulado por Jnkoil